Salgo corriendo de este frío, cruzando el río, vío, vío Salgo de la zona confiable, no siento el hambre, no siento el aire En este parque He sido un testigo vivo, con la guitarra que percibo Salgo de la zona constante, no siento el aire, no siento el hambre En este parque Ah, ah 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!